Lo que hicimos me gusta recordar Ando marejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que me amanecaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando marejando por las calles que me besaste O viendo las canciones que me amanecaste Te diría que volvieras, pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Yo me despido y otra que se pare...